Estando lejos del hogar se siente la ausencia de la madre y de la esposa De la novia que espera, creo escuchar en la trinchera sus voces queridas Mientras en lo alto mi bandera airosa flamea Y yo estoy aquí por ellos, por ella siempre cumpliendo mi deber dispuesto a morir y a luchar Y si en el combate me toca caer, lejos de mi tierra, lejos de mi hogar Envuelto en mi bandera algún día volveré a mi patria a descansar Estando lejos del hogar, siguiendo mi patria Estrecho fuerte mi fusil, como si fuera mi amada Y aunque sé que le cuesta, la siento cerca Vuelvo yo entonces a releer, mil veces, sus cartas Y cartas que junto a mi pecho llevaré a la batalla Precioso y querido talismán, sublime, morta caserán Y si en el combate me toca caer, lejos de mi tierra, lejos de mi hogar Envuelto en mi bandera algún día volveré a mi patria a descansar